Me gusta tu cara cuando me enamora, cuando me enamora Me gusta tu pelo dibujando el viento encima de las olas Lo que siento miedo subo al parpente, no hace quitar el juego Si la vida pierdo y muero, de repente será por tus besos Ay, te gusta verte feliz Es que me gusta verte feliz Me gusta verte feliz y que estés conmigo siempre por ahí Dame un beso que sepa fresa, yo voy suave, Julian se regresa De tu lado yo no me quito, por eso te tiro los besitos Dilo como es mi pana, cántale, oye sabrosín Si hubo un tonto en tu vida que partió tu alma, yo te la remiendo Y te brinco a la cama para hacerte muecas pa' que estés sonriendo Pues la vida es bella, vamos navegando bajo el cielo eterno Y que de tormentas te acumen mis brazos Nena, te protejo solo por tus besos Ay, me gusta verte feliz Ay, es que me gusta verte feliz Ay, 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 me gusta verte verte Me gusta verte, me gusta verte, me gusta verte Hey, que te feliz y siempre sonriente Lo que te digo, te lo digo Ay, 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 ay Gracias.